La liturgia de este domingo de Pascua nos pone en comunión con el misterio central de nuestra fe, la resurrección del Señor. Jesús, a quienes habían colgado en la cruz, Dios lo resucitó. La liturgia de estos días Toda la liturgia de estos días nos han invitado a mirar a Jesucristo, que ha entregado su vida por nosotros y que ha resucitado, invitando siempre a todos los creyentes, a quienes tenemos fe, a renovar constantemente nuestra vida en la vida de Jesús para ser de verdad un signo transparente de lo que Jesús quiere para el mundo.